Música El mundo paró, me quitaron la vida, me la arrebataron, terminaron los sueños, aquella ilusión, desde aquí en el cielo, donde estamos los muertos, ya no llores te pido, en esta canción Lo que quiero decir, es que la vida vale, porque la vida vale, hay que vivir, en cualquier instante, cuando menos lo esperes, así débil y salvaje, todo llega a su fin Música Me quitaron la vida, me la arrebataron, triste aquel día, el sol se apagó, dinero no importa, ni clases sociales, solo honrar el momento y la felicidad Lo que quiero decir, es que la vida vale, hay que vivir, en cualquier instante, cuando menos lo esperes, así débil y salvaje, todo llega a su fin Música Lo que quiero decir, es que la vida vale, hay que vivir, en cualquier instante, cuando menos lo esperes, así débil y salvaje, todo llega a su fin Música En cualquier instante, cuando menos lo esperes, así débil y salvaje, todo llega a su fin Música La vida vale, hay que vivir, que la vida vale Quiero que te vayas a saber que te amo y siga el buen trabajo.